¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos con Dropzone. Claro que sí, este nuevo MOBA, que la verdad está bastante, bastante bien. Le he estado echando un par de horitas, hemos estado practicando un poco porque las primeras impresiones me gustaron y pues vamos a ver qué nos trae este juego. Lo que he descubierto, lo que he aprendido, etc. Bueno, si le damos por aquí en Equipar, podemos equipar a nuestros amigos con diferentes armas y estas armas nos van a dar diferentes habilidades. Por ejemplo, aquí en este momento tenemos un lanzallamas, podemos poner un pulverizador, podemos poner este mayal. Y tiene diferentes tipos de habilidades. Un agarre de cohete, que nos sirve para atraer al enemigo. Un destrozo a suelos. Bastante interesante. Y esto con todos, o sea, con todos los personajes. La verdad es que está bastante brutal porque tenemos un nivel de personalización bastante alto. Igual con el resto de nuestros amigos. Por ejemplo, en este momento tenemos un lanzacohetes. Por ejemplo. Un lanzacohetes, pero podemos ponerle un plasma. Un fúcil de plasma. Una bobina gemela. ¿Vale? Y según esto... Uy, 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 uy. Y según esto podemos utilizar diferentes habilidades. La verdad es que... Tiene bastante, bastante buena pinta. Vean el láser. Por ahora nos vamos a quedar con el lanzacohetes. ¿Vale? Y así podemos seleccionar diferentes tipos de personajes. Los podemos customizar. La verdad es que... Tiene bastante buena pinta. También tenemos habilidades pasivas. Las cuales también podemos cambiar. Y pues bueno amigos, después de este preámbulo. Aquí tenemos a nuestro amigo... Como escarabajo. Un poquito tocho. Así que vamos a darle aquí en jugar. Y ya vuelvo con ustedes. Vale amigos, estamos aquí de vuelta. Acabamos de encontrar partida. Mientras que carga el mapa. ¿Vale? Nos toca contra este amigo. Vamos a ver que nos trae. Seleccionamos a nuestros tres máquinas. Y esperemos poder ganar. ¿Vale? Importantísimo. La visión. Hay que mantener la visión. Por lo menos la visión... De nuestro lado. Como ven en el mapa. Tomamos este punto por acá. Intentamos tomar ese por aquí. Porque el que tome los cuatro puntos del mapa. Le dan cuatro puntos aquí extras. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con eso de la visión. Ya me ha pasado varias veces. Que he perdido por la visión. ¿Vale? Entonces tenemos que subir de nivel. El como subimos de nivel. Obviamente. Mandando por aquí. Este. Estas colinas. Vamos a ayudar a nuestro amigo. El médico. Que nos sirve. Obviamente. Para curar a nuestras máquinas. Vale. Y tomamos el punto. Bueno. Para los que son nuevos. Para los que no han visto este juego. ¿Cómo se gana? Tenemos que coger estos puntos. Que en este momento lo tiene nuestro amigo. Y. Ojito por aquí. Vale. Ojito. Que estaba detrás de nuevo. Vale. Y aquí. Vamos a. Nuestro tanque. Vale. Estas bolitas moradas. Nosotros las cogemos. Y aquí las está. Y toca ponerlas en este lado. Vale. Vamos. Ready. Ah. ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva ahí nuestro amigo? Vamos a coger el punto. Eso no suena demasiado difícil. Y nos vamos para atrás. Sí. Sí. Claro. Bueno. Metan ese punto. Hay que meter las. Cositas esas moradas que tenemos. Vamos a recargar algo de vida. No quiero enfrentarme ahí. ¿Verdad? Con desventaja numérica. ¿En mi camino? Eh. Numérica no. Sin vida. Vale. I can do that. If anything happens, it's on you. What is it? Ready. This is Warhead. Reporting. I'm here. What's this about? Borders? Vamos. Borders. Mátenlo. Mátenlo. ¡Mátenlo! Vale. ¿Fuelve a lot? Excelente. No, 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 no. Go ahead. Let's work together. Come in loud. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? I hear you. ¿Orders? Moving. That doesn't sound too hard. ¡Qué tipo tan fastidioso! Vale, no me deja meter los puntos. Repares completos. I'm here. I guess I have to go back out there, huh? Vale, vamos a recuperar vida. Y es mejor irnos con los tres. ¿Por qué no me está dejando meter mis...? Ready. Do I have to? ¿Qué es? I'm making sure. Me. Ready. Ready. Make him work. Let's work together. This is great time. I'm listening. Ready. Let's go to the ship. Ready. Let's go to the ship. Thank you. Vale, recargamos vida Una partida bastante, bastante intensa Vale, recuperamos el punto de visión Y vamos a ganar niveles, necesitamos más niveles para subir a nuestros personajes de estadísticas Vamos andando, vamos andando Vale, las habilidades Vale, y tenemos tres puntos para meter Uy, es que esto está lleno aquí de máquinas Vamos a recargar vida y yo creo que a enfrentarnos nuevamente a nuestro oponente Vale Hay que cogerle el tiro, es que son muchas habilidades Y es que están pendientes de absolutamente todo Ustedes dos que se queden atrás y tenemos podemos al tanque, obviamente, adelante Vamos a meter los puntos Vamos a meterlo juntos Roger Vale, vale, nos quedamos aquí, estamos metiendo ya los puntos 2 a 2 Vale, por ahora no viene el enemigo por acá Vale, 4 a 2 En este momento vamos ganando Tenemos más puntos que el enemigo ¡Vamos! Uy Casi los matamos No 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 Increíble Increíble, increíble, nos matan Nos matan allí Recupera vida, recupera vida rápido Y la partida la verdad es que está bastante interesante Vamos, vamos, retrocede por acá Ya salió nuestro tanque Dejémoslo, dejémoslo que vaya metiendo puntos Nosotros vamos ganando aquí más experiencia Y vamos mejorando a nuestros A nuestras máquinas Vale Vámonos directo para acá Pero Pero que están haciendo Yeah O sea, siguió derecho en vez de atacar Siguió derecho Vale, 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 vamos a recuperar aquí Listo Y ahora sí, vamos a meter estos dos puntos De seguro intenten interceptarnos Vale Vale, exterminio Creo que mató un jefe Vamos a intentar interceptarlos O vamos a intentar coger los puntos Si llegamos a cogerlos Vale Cogimos este Y si llegamos a coger este punto Nos dan puntos Nos dan dos puntos más Creo Bien, 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 bien Ocho, seis Ocho, seis Y arriba tenemos dos puntos Bien Le robamos aquí los dos puntos Y ahora podemos interceptarlos O sea, si los llegamos a matar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ось ¡Símos! ¡Gracias! ¡Símos! ¡Gracias! Vale, muertos Matamos a los tres Bien Excelente exterminio Excelente partida Vamos a mandar al reconocimiento a que A que vuelva a la base Mientras nuestro tanque mete los puntos Bien, bien, bien Y retrocedemos Vamos ganando sin problemas Bueno, vamos a ver que hacen Están atacando a este puto No, 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 no Se está matando el No, 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 no Muerto Oh, épico Épico Épico, épico Nos hicimos ahí la Play Qué partidaza Qué partidaza No había jugado una partida Tan Intensa Vale, 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 vale Ya estamos listos Estamos todos preparados Y yo creo que podemos ir aquí al bot Un minuto 13 Se acaba esta partidaza Sinceramente Qué partidaza Bonus Y aquí está Y aquí está Aquí está Vamos a subir el deriver O sea, nosotros no nos preocupamos Vale, mejoramos aquí a nuestro amigo El tanque Ya esta partida es de Nosotros ya no tienen absolutamente nada que hacer No podemos dejar esto falla a las manos enemigos Vale, vale, vale Lo hicimos los objetivos Se fueron para el boss Se fueron al boss Pero Ya no tienen absolutamente nada que hacer Partidaza Épica Muy buena Muy buena Nosotros seguimos aquí Metiendo puntos Ya 10 segundos No le queda absolutamente nada que hacer a nuestro amigo Devorado por los Kavash Lo mataron Y excelente Excelente Victoria Lo doblamos Lo doblamos 14 a 7 Uff Qué partidaza Qué partidaza Igual es que soy un noob Soy un noob Pero el otro oponente también jugaba bien O sea, era un duelo parejo Que es lo que nos gusta, ¿no? Que sea un duelo parejo Un duelo de noobs Pero bueno, partidaza Nos bajamos aquí una partidaza Acabamos de subir Nivel con widget Y bueno, tenemos a Recon Y a A Warhead De Nivel número De nivel 3 Bueno amigos Espero que les haya gustado esta partida Esto fue una partidaza Si es así Les encargo un like Si quisieran ver más De esto que se llama Dropzone Me lo pueden dejar en los comentarios Muchísimas gracias a todos Suscríbanse Si no están suscritos para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!